Muy buenas, hoy os traigo la tercera parte de las técnicas del Dragon Ball Ultimate Battle 22. Como dije en los otros vídeos donde mostraba las distintas técnicas, posiblemente me dejara alguna. Y en efecto, pues un compañero de YouTube me dio un toque con técnicas que me faltaban. Me falta realmente una, pero hay otras tres que, aunque las puse, tienen unas características especiales, pues las cuales vamos a nombrar. En el caso de Vegeta es un Big Bang más poderoso. Como podéis ver, está mejorado y no tiene defensa. Es como un Makanko Shapo o un Kienzan de Krilin. Es una técnica a la cual no te puedes defender y, como podéis ver, atraviesa al enemigo. Hay que diferenciarlo del Big Bang normal, como podemos ver, por el sonido que es cuando Vegeta lanza esta técnica. Luego también tenemos el ataque meteo de Goten, que como pusimos, esta es la forma de sacarle, pero que además se puede hacer en el aire. Por otro lado tenemos la técnica de Goten, el ataque kamikaze del super fantasma. Y también la técnica especial de Goku Chibi, un Kamehameha más poderoso. Y ambos se pueden dirigir al objetivo. Con el mando podemos ver que llevamos la dirección que queremos con las técnicas. Y es lo que no pusimos. Pusimos la técnica, pero no pusimos que se podía dirigir y cambiar su trayectoria. Por último, agradecerle a Tony Usernay. Seguro que lo estoy pronunciando fatal, pero se escribe así. Que es el que me dijo estas técnicas, que las podía añadir. Podía poner esto, estuvo comentando. Y nada, agradecerle. Muchas gracias por haber comentado y haber añadido detalles que a mí me habían faltado. Y así podemos hacer una guía mejor, de más calidad, al tener todo el contenido. Así que si sabéis en este o en alguno de los otros juegos que estoy haciendo detalles o algo que me salto o alguna cosa, pues por favor ponerlo porque son guías y entonces así, en caso de que falte algo, podemos tenerla más completa. Muchas gracias por ver el vídeo y nada, ya nos veremos. Hasta luego.